Faltan nueve minutos para las doce de la noche estos Betis Televisión, el día de nuestro Betis, saben que tapando el caudal de estos dos jugadores el Betis lo pasa mal. Hoy además lo comentabas en la transmisión, incluso William Carballo, que también tenía que aparecer entre comillas, no tenía esa visibilidad que demandaba el partido. Exacto, sí, porque el Iraola había planteado también casi un marcaje zonal sobre William Carballo cada vez que el portugués se acercaba por el balón. Y todo esto entra en el contexto de lo que antes ha comentado Pellegrini, también hay un desgaste emocional. Son futbolistas que semana a semana, incluso entre semana, están expuestos a una implicación espectacular en cuanto al desgaste emocional, físico y técnico. Incluso Fekir y Canales vienen arrastrando molestias. Eso se une a la implicación, que es la palabra final, porque me parece que hoy, decía actuales Moreno, pero Canales, Fekir, creo que toda la plantilla verde y blanca ha tenido una implicación espectacular y eso, Juan, eso es la clave del crecimiento competitivo de esta plantilla. Bueno, pues momentos en los que tira y afloja, tira y afloja, el gol de Bebé y la historia parecía que no acababa nunca, Jesús Botello. Sí, Juan, la verdad es que ha sido un partido, como bien podíamos planificar desde el inicio, de poder a poder. Y esto es importante que se tenga en colación, porque hay cierto paralelismo con la anterior eliminatoria ante el Zenit de San Petersburgo, porque el Betis ha sabido controlar los momentos del juego. ¿Qué momentos del juego? Pues la parte defensiva, en primer lugar, donde Alex Moreno, Pesela, Sabalí y Edgar han rayado un nivel altísimo para evitar el juego ofensivo del Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que ha planteado, como comentamos, un escenario súper vertical. Casi dos contra uno constante Alex Moreno, que ha rayado un nivel altísimo, gracias también a esa manera de trabajar de Juanmi hacia atrás, doble lateral. Centro del campo con Guido y William Carballo, teníamos el balón por momentos con mucho criterio y también defendíamos hacia atrás con un Canales, que hoy ha estado muchísimos minutos en fase defensiva, ayudando a Sabalí y esa es la implicación y ese es el compromiso que defensivamente han hecho que el Betis acabase el partido, sobre todo en esos primeros 45 minutos, sufriendo pero compitiendo, porque enfrente había un equipo que le había fiado todo al ataque. ¿Cómo acaba el Betis? El Betis acaba, sobre todo, tras el cambio de Juanmi, la incorporación de Joaquín, vamos a poner sobre todo este último momento, con tranquilidad. Con tranquilidad para, y esto es también clave que el aficionado lo entienda y lo vea, una jugada en la que le vamos a colocar el balón a Bravo, porque el mérito de este Betis está en que cuando peor vienen dadas, se mantiene la calma, se mantiene el equilibrio y se mantiene sobre todo la fe. Una fe cimentada en el trabajo exhaustivo de Pellegrini. Un Pellegrini que tras el cambio de William y la incorporación de Borja, consigue lo siguiente. Pónganse en contexto, mete el rayo, falta, minuto 81, y el Betis puede o jugar al pelotazo o jugar al fútbol. ¿Y cómo lo hace Pellegrini? Mete a Joaquín en la banda, el balón de Bravo recorre todo el campo, superamos la presión alta del equipo de Iraola, y aquí Joaquín hace lo que acaba de comentar con nosotros. Conducción, ver el pase entre líneas, para que Canales, que abandone el otro lado del campo, consiga recuperar este balón, encare al portero, y de nuevo la fe, la fe que decía Borja Iglesias con el compañero. Este balón que podía haber entrado o no, se encarga Borja Iglesias de llevarnos en volanda a una final. Compromiso, trabajo, pero sobre todo, Juan, mucho fútbol. Sí, señor. Y si quieres, brevemente, en las claves que nos ha preparado el compañero Isidro Díaz, el Betis 60% de posesión, más control, y lo más interesante, los tiros, 10 tiros del Betis por 6, 4 entre los 3 palos, lo cual demuestra la verticalidad y el amor propio de una plantilla que siempre quería ir a por un gol más. Sí, señor. Laboratorio de Botello, como siempre, de guardia, son las 12 y 18.